Número 73 del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Cómo se comprende la realidad del pecado? Y responde así. En la historia del hombre está presente el pecado. Esta realidad se esclarece plenamente sólo a la luz de la divina revelación y, sobre todo, a la luz de Cristo, el Salvador de todos, que ha hecho que la gracia sobreabunde allí donde había abundado el pecado. Bueno, como habéis podido observar, lo primero que hace este punto del compendio es afirmar. A ver, ¿existe el pecado? ¿Está presente el pecado? Quizás alguno de vosotros diga, bueno, hay que afirmar una cosa tan obvia. Bueno, pero es que, fijaros, la mera existencia del pecado es algo que es negado, que no es aceptado desde distintas ideologías. Por ejemplo, la nueva era se caracteriza especialmente por el rechazo del concepto de pecado. Es muy patente. Por ejemplo, la nueva era insiste en que hay un conocimiento insuficiente, que es que provoca lo que nosotros llamamos pecado, debilidades psicológicas, defectos de crecimiento, errores, estructuras sociales inadecuadas. En el mundo de la nueva era existe una resistencia muy grande, hablar de la existencia del pecado como ofensa a Dios. Recuerdo una persona que estuvo muy introducida en la nueva era y que tuvo la gracia de salir de esos parámetros y que cuando me compartía donde estaban las claves me decía que incluso en el grupúsculo de la nueva era en la que ya estuvo introducido, estaban dispuestos a rezar el ave María siempre y cuando se quitase la expresión, ruega por nosotros pecadores. Era como algo inaceptable el reconocimiento de nuestra condición pecadora, de la existencia del pecado. Sin embargo, digámoslo claramente, el pecado existe y, claro, ello supone que hay un vínculo profundo de relación con Dios, de amistad. Tenemos un profundo vínculo de amistad con Dios y, por lo tanto, el pecado es un amor de Dios traicionado. Además, también pasa lo siguiente, dice aquí que para entender lo que es el pecado, que es un misterio, hay que entenderlo también a la luz de la revelación, a la luz de cómo Dios nos salvó del pecado. ¿Quieres entender qué es el pecado? Pues mira cómo Jesucristo nos rescató del pecado. Qué grave, qué serio será el pecado para que la forma de ser rescatados, de ser redimidos haya sido tan dramática. Recuerdo que en una ocasión, pues hace años ya, siendo yo un joven sacerdote, estábamos en la catequesis de confirmación y un joven, pues él manifestaba delante del grupo, decía yo no soy pecador, yo no tengo pecados. Negaba la condición pecadora cuando hablábamos de estos temas. Y yo, pues con un poco, digamos, de un poquito de ironía y un poquito de sentido del humor, le comencé a decir a ese joven, hombre, entonces qué suerte tienes tú, que no eres pecador. Entonces tú no necesitas de Jesucristo. Jesús no ha entregado su vida por ti en la cruz. Tú no has necesitado del amor redentor de Jesucristo, que él entregase su vida por tu salvación. Empecé a decir eso y entonces él, claro, percatándose un poco de las consecuencias de lo que había dicho cuando dijo yo no tengo pecado, yo no soy pecador, comenzó a decir, bueno, bueno, un momento, un momento, a ver, yo sí quiero a Jesús, yo sí quiero su redención, claro. Es que yo le decía, es que el que niega el pecado se autodeshereda de la redención de Jesucristo, que nos vino a dar precisamente nuestra salvación del pecado. Para entender la gravedad y la seriedad de la existencia del pecado, que es un misterio no fácilmente conocible para nosotros, uno tiene como un punto de partida muy importante y es, ¿qué es lo que hizo Dios para rescatarnos del pecado? Y viendo cómo fue la redención, uno puede intuir la gravedad de esa herida de la que Dios nos estaba rescatando. Dicho de otra manera, el misterio de la iniquidad solo se esclarece a la luz del misterio de la piedad de Dios. Mira cómo es la piedad de Dios, mira qué misericordia ha tenido de nosotros. A partir de ahí podrás intuir qué iniquidad se esconde detrás del pecado, que no es un mero error, que no es únicamente una mera falta de conocimiento, sino que es una rebelión de la criatura frente al Creador. Es un abuso, un abuso de la libertad que Dios da a cada uno de los seres humanos. Dios nos ha hecho libres, nos ha creado su imagen y semejanza para que amemos a Dios sobre todas las cosas y nos amemos entre nosotros. Esa es la finalidad para la que hemos sido creados, pues cuando el hombre peca se revela contra la finalidad para la que ha sido creado, porque ha sido creado para el amor, para amar libremente, para tener ese amor de amistad con Dios y con los hermanos. Pecar, por lo tanto, es pervertir la finalidad para la que hemos sido creados, es distorsionar completamente el plan y el designio de Dios de la creación. Eso es el pecado. Recuerdo que hay una secuencia litúrgica, el día de Pentecostés, que es maravillosa, la secuencia de Pentecostés en la que dice «Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento». Ciertamente el hombre tiene esa experiencia. Dice exactamente «Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro, mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento». El pecado verdaderamente ha distorsionado la vida, la historia. Dramas increíbles en la historia de la humanidad solamente se explican por el pecado, por el pecado del hombre, que se esclarece a la luz del misterio del Redentor.